Un avión de Air India Express que iba de Dubai al aeropuerto de Caripur en la India se estrelló este viernes con 191 personas a bordo luego de sobrepasar la pista y entrar al valle. Comencemos. Un avión de Air India Express procedente de Dubai tenía 191 pasajeros y tripulantes a bordo cuando sobrepasó la pista. Había 10 bebés a bordo, dijo el Ministerio de Aviación Civil en un comunicado. Los bomberos y las ambulancias se dirigieron de inmediato al lugar. Los primeros reportes hablan de al menos 14 muertos y 15 heridos graves. Un diputado del Estado dijo que una de las personas fallecidas era el piloto de la nave. El accidente sucedió alrededor de las 19 horas con 40 minutos hora local cuando el avión se deslizó durante el aterrizaje en el aeropuerto internacional de Coshikode, India, en medio de fuertes lluvias en la región. No hubo fuego a bordo, agregó. En redes sociales se pueden ver imágenes de cómo quedó el fuselaje de la aeronave rota en dos pedazos. No se reportaron incendios al momento del aterrizaje del avión que llevaba 174 pasajeros, 10 infantes, 5 tripulantes de cabina y 2 pilotos. El primer ministro de India, Narendra Modi, expresó sus condolencias en Twitter. Amigos, como dato adicional, les diré que el avión que se partió en dos en India es un Bonjin 737-800, uno de los modelos anteriores al 737 MAX, que ha sufrido diversos accidentes aéreos en los últimos dos años. Bueno, pues ahora sí, pobre gente, ¿no? Sobre todo, pues los fallecidos, ¿no? Y sus familiares. Pues ahora sí que mis condolencias para ellos. Aquí les dejo la información, queridos amigos, les agradezco su atención. Yo soy Charito Luz. Hasta la próxima. ¡Gracias!